El día que se tuerza, Gabriel, un milímetro de la línea del programa, me va a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándose para defender los compromisos que estamos con Randa. Porque esto está empezando. Pero yo quiero decir que estoy aquí. Necesito que estas compañeras lleguen al gobierno regional y al Parlamento porque ellas aseguran que el proceso de transformaciones sabemos cuándo empieza y sabemos que no va a terminar hasta que cambiemos Chile. Yo les agradezco la invitación, compañeros, y les doy las gracias a todos ustedes por todas las atenciones.